¡Hola a todos! Bienvenidos a Maya Pregunta. Hoy voy a presentar a mi abuelita Lucía, mamá de mi mamá. Hola, mamita Lucía. ¿Cuáles son tus tradiciones favoritas cuando eras niña? Muy bien, cuando era niña, en mi tierra donde yo nací, en el norte de Piura, me invitaban para ser las pastorcitas y cantar en los nacimientos. Íbamos de casa en casa, primero nos preparábamos, nos ensayaban y de ahí el día del 24 de diciembre íbamos a todas las casas de los nacimientos vestidas de blanco y con nuestra cinta y con nuestro sombrero a cantar al nacimiento, de casa en casa, donde habían armado las personas, las familias y esa era nuestra presentación. Esa era emocionante para mí, hasta ahora me acuerdo cuando cantábamos. Cada niña cantaba, recitaba, le adoraba al niño Jesús, como una canción. ¡Ah! Eso suena muy interesante. ¿Qué más hiciste en la Navidad cuando eras niña? Adornábamos la casa con el árbol, con los adornos navideños y para la Navidad comíamos nuestro pavo, nuestro chocolate, nuestro panetón, recibíamos los regalos que nos daban nuestros padres por la Navidad. Y ahora, en estas épocas, contigo acá también, contigo hemos arreglado el árbol, comimos también para la noche buena, comemos nuestro pavo, nuestro vino, hacemos una ensalada de fruta, un tazón muy grande para comer bien el mismo 24 o para el otro día domingo, la comemos riquísima porque es sabrosa, de todo tipo de fruta le echamos. Sí, eso es bueno. ¿Qué regalos te tocaron cuando eras niña en Navidad? ¡Ah! Me regalaban cocinitas de aluminio, ollitas de losa, platitos, este, todos esos juguetes, este, que todo niño juega con sus ollitas, con sus tacitas, platitos, cucharitas, las muñecas también me han regalado. ¡Eso es muy divertido! Bueno, felices fiestas, feliz Navidad a todos. ¡Adiós!